Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy vamos a ver los 7 errores que todos cometemos todos los días. Estos son hábitos que definitivamente, para ser uno un papi rico, debe cambiar. Si a ti te interesa el contenido sobre moda y tenis, suscríbete de una vez y activa esa campanita. Y no se les olvide seguirme por mi Insta que les queda de este lado, que es una sabrosura para inspirarse en outfits hermosos. Terrible error número uno, no quitarse los tenis y no limpiarlos cada vez que llegas a tu casa. Yo no sé ustedes, brothers, pero es una costumbre que yo he adaptado a mi vida con el tiempo porque me la hace más fácil. Recuerdo cuando yo solía tener pocos tenis y bueno, esto no era tan importante, pero conforme fui agregando más y más pares a mi colección, mantenerlos todos limpios y bien cuidados es bastante difícil y es mucho trabajo. Muchos de ustedes me preguntan por Instagram que cómo mantengo yo mis tenis tan hermosos y tan limpios. Y el secreto es fácil, simplemente cada vez que llegues a tu casa, quítate los tenis y el par que te acabas de quitar, límpialo, límpialo porque no sabes si lo vas a usar al día siguiente. Así le das más cuidado a tu calzado y te dura por mucho más tiempo. Tener los tenis limpios dice mucho de tu persona y es un error que muchos cometen. Se quitan los tenis, los tiran por ahí y ahí quedaron y después se van acumulando, se ponen sucios. No. Y créanme que es algo que cuando uno lo hace costumbre en su vida cotidiana, se le facilitan muchas cosas. Y ojo, esto es sumamente importante. Yo antes solía limpiar mis tenis con cualquier producto de limpieza, con jabón azul, incluso con pasta dental. Pero de un tiempo para acá utilizo productos especiales porque cuidan mi calzado mucho mejor. Es tan fácil como que uno no se lava las manos con los jabones de platos o para lavar la losa o trastes, no sé cómo le dicen. Pues no, porque irrita mucho las manos. Al igual que los tenis, uno utiliza productos especiales. Punto. Vamos al error número dos que conecta al primero y es que uno para estar en casa debe tener un calzado cómodo, ya sea sandalias o pantuflas. Y yo les recomiendo comprar un par o tener un par de sandalias de buena calidad. Ustedes no me creerán, pero andar descalzo no es tan conveniente. Incluso uno hasta puede enfermarse. Yo prefiero, sinceramente, y creo que es un error que comete mucha gente, tener un calzado dedicado para el hogar. En mi caso yo tenía varias pantuflas, pero ahorita estoy optando por utilizar sandalias y estas son sumamente cómodas. Me encantan, me fascinan, súper, súper ricas para estar en la casa. Uno se siente comodísimo, es fácil de ponérselas, fácil de quitárselas, delicioso. Vamos al punto número tres y yo sé que es algo que muchos hombres se pasan por alto y es lavarse la cara en la noche, brothers. Porque es sumamente importante. Si uno quiere tener un cutis hermoso, tiene que tener una buena rutina facial. Y qué mejor que hacerla con nuestro patrocinador del video de hoy, Tish Henley. Tish Henley tiene los mejores productos para un cuidado facial, vean, hasta te mandan instrucciones. O sea, esto está hecho para gente que no le gusta leer manuales largos, instrucciones gigantes de esas que vienen con muchos productos. Fácil y sencillo. Absolutamente todos los pasos del sistema de limpieza vienen con instrucciones clarísimas. Y ojo, es súper importante lavarse el cutis en la mañana y en la noche. Pero lo más importante es en la noche porque has acumulado toda la suciedad durante el día. Es facilísimo, les explico en dos segundos. Ustedes utilizan la crema de limpiadora dos veces al día, una en la noche y una en la mañana. Y simplemente con un cepillito suave se cepilla en la cara. Eso es para quitar las impurezas. Dos veces a la semana te exfolias bien la cara con el exfoliante especial que viene con el kit. Este kit es fenomenal. Uno puede personalizar el kit, depende de lo que quiera gastar y tener. Pero yo les recomiendo este kit porque es el más completo. Con el exfoliante le dan a la cara dos veces a la semana solamente. Porque tampoco exfoliarse demasiado es saludable. Luego de eso aplican un serum. Ese serum es muy importante porque hace que la piel se te vea tersa, que no se arrugue. La mantiene brillante y saludable. Y esto es como ponerle comida a la cara. Es lo que la nutre. Después de ponerse el serum, aplicas la cremita de los ojos. Aquí debajo de los párpados y por arriba suavecito, dando golpecitos, sabroso. Justo después de ponerte el serum en la noche y en la mañana. Y después utiliza la crema ya sea de día o de noche. La que dice AM por supuesto que es de la mañana. Y la que dice PM es de la noche. La del día humecta muy bien y tiene protección solar. Y la de la noche regenera. Son súper buenos productos. Yo llevo utilizándolo como dos años. Y tengo el cutis hermoso. Pero bellísimo. No importa que ustedes porten fuego en los pies y que tengan ropa hermosa y que se vistan súper bien. Siempre y cuando no tengan una cara y un cutis hermoso que es la carta de presentación. Lo siento pero los tenis tan caros que tienes o la ropa tan exclusiva no vale de ni mierda. Así como lo oyeron amigos. El contacto visual se da aquí en la cara. Es con lo que uno habla con la gente. Y es importante cuidársela. Para cualquiera de ustedes que quiera animarse a comprar los productos de Teach Hanley. Allá abajo en la descripción les dejo un enlace. Y ojo amigos que les tengo una increíble oferta. Para todos ustedes que compren con el link de ahí abajo. La primera caja de Teach Hanley les viene con un neceser gratis. Un neceser es una de esas bolsitas que uno fácilmente puede colgar y utilizar para llevarse de viaje. Ya sea que visites a tu familia en el campo. No sé lo que hagas. Pero vean qué organización más hermosa. Como pueden ver ustedes el neceser o la bolsita está súper bonita. Muy resistente. De muy buena calidad. Y obviamente aquí adentro tengo todos mis productos de cuidado facial. Y simplemente cuelgan esto en algún ganchito del baño y perfecto. Ya saben link en las descripciones. Para la primera caja se llevan uno de estos gratis. Buenísimos productos amigos. Yo les recomiendo que les den una prueba. Son súper súper buenos. Y como les dije es un error que todos los hombres suelen hacer. Dan por un hecho que van a tener un cutis hermoso cuando no es cierto. No siempre es así. Amigos hay que cuidarse el cutis. Para que cuando uno entre en mayores edades siempre se vea jovial, rico, sabroso, hermoso. Qué más necesito decirles para convencerlos de que es importante tener un buen cuidado facial. Gracias Tish Hanley por patrocinar este video. No se pierdan la promo. Está buenísima. Número 4 y un error que cometen todos los hombres. Y yo me incluyo en esto porque yo también lo hacía. Antes de que desarrollara un estilo celestial. Yo vestía demasiado pantalón de mezclilla. Amigos dejen los jeans de un lado. No se ve bien utilizar jeans todo el tiempo, todos los días. Es una buena pieza que uno tiene que tener en el guardarropa, en el closet para sacarla ocasionalmente. Pero si te pones jeans todos los días estás matando tu estilo. Nadie que conozco que tiene buen estilo utiliza jeans todos los días. Nadie. Por favor hermanos estamos en el 2020. Es hora de comprarse pantalones. Es hora de vestir pantalones con tenis. Trajes con tenis. Vestir cosas sabrosas. Más que solo un par de mezclilla. Uno quiere estar a la moda, tener estilo. Y por más de que los jeans tengan decorados o estén medio rotos o sean de esas marcas caras. Nadie, nadie, nadie que utiliza solamente jeans tiene buen estilo. Y saben que es lo más curioso? Que los pantalones de mezclilla no deben lavarse tanto. Porque la mezclilla como que no envejece bien cuando uno le da demasiadas lavadas. Idealmente uno quiere lavar los jeans o los pantalones de mezclilla lo menos posible. Y si uno quiere que todavía mantengan un olor fresco, que no huelan a caca. Sí amigos, sí exactamente. Me oyeron claro. Para que no huelan a caca. Definitivamente uno no se lo quiere poner todos los días. Uno quiere ponerse un jeans, no sé, una vez a la semana. Tal vez una vez cada dos semanas. Y guardarlo por ahí y lavarlo ocasionalmente para no dañar esa mezclilla. E incluso lo que yo hago con mis pantalones de mezclilla es que ya que los he usado varias veces, muchas veces los ventilo afuera. Los dejo colgando por ahí en el balcón o en algún lado afuera de la casa para que se airee bastante bien. Pero procuro no lavarlos tan seguido. Error amigos, no se puede vivir solo de jeans. Error número 5 y este es uno que yo combatiré hasta el día en que me muera. ¿Qué es esa vaina de utilizar camisetas de fútbol para vestir? Ojo, y esto lo digo con muchísimo respeto. Las camisetas de fútbol están geniales para cuando uno va con unos amigos a ver un partido o está en la casa, se pide una pizza, apoya a su equipo. Buenísimo, ahí perfectamente válido. Pero no sea tan huevón de ponerse una camiseta de fútbol para salir. Brothers, eso mata el estilo. Ningún hombre con estilo en este mundo se pone camisetas de fútbol para salir. No se hace. Es un error muy común, muy típico, que yo veo que muchos hombres hacen y está horrible. Y ojo, esto es una recomendación, nada más. Yo al final del día, pues no soy nadie para decirles cómo tienen que vestirse. Pero sé que es una opinión popular que ver a un hombre en camisetas de fútbol en su vida cotidiana no es muy agradable. Peor aún si se lo ponen con jeans. Eso sí que ahí, amigo, le hacen la cruz. O sea, de verdad que eso es tener mal estilo. Vamos al punto número 6. La mayoría de hombres cometen el error de que no salen de su zona de confort. Tienen sus favoritos y no se atreven a probar cosas nuevas. Amigos, yo les suplico, les imploro que se atrevan a vestir cosas nuevas. Que se atrevan a vestir cortes nuevos. Que se pongan un traje de vez en cuando, si es que no suelen vestir trajes. Que se pongan pantalones, que se pongan camisas de vestir si es que están acostumbrados a utilizar camisetas o playeras únicamente. Cambien, alternen. Como dice bien el dicho, en la variedad está el gusto. Y yo siento que ese es un error que hace mucha gente. Uno no puede desarrollar un estilo propio y no puede desarrollar un gusto por la moda, por la ropa, por la indumentaria. Si no prueba diferentes cosas. Así que como número 6, la próxima vez que vayas de compras, pruébate algo que no sueles comprarte. Ya sea tenis o ropa o accesorios, cómprate algo que no estás acostumbrado a hacer y prueba a ver cómo te va. Y como número 7, otro error terrible es que yo veo todavía que muchos hombres tienen esa cabecita bien cuadrada y cerrada y piensan que los colores tienen género. Perdón amigos y con mucho respeto, pero qué clase de estupidez. Les recuerdo que estamos en el año 2020. Yo sé que este año ha sido catastrofal, pero de alguna u otra manera hemos avanzado bastante. Y amigos, sinceramente la ropa no tiene género. Los colores tampoco tienen género. Atrevan a vestirse colores diferentes. Ustedes me ven hoy del celeste más brillante que se puedan imaginar. Y vean qué bonito. Yo estoy probando algo diferente. Un color que no suelo vestir. Yo suelo vestir rosados también, que el rosado muchas veces es como ligado a la feminidad. Esas ideas, amigos, están aquí y tienen que irse. Porque no solamente te limita aquí adentro, sino que es bastante ridículo pensar que los colores son masculinos o femeninos. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. Y tal vez si se me olvidó algún punto importante o algún error que los hombres suelen hacer todos los días. Si les gustó el video, déjenle un like, suscríbanse ahí abajo, activen esa campanita. Twitter, más novedades aquí abajo. Insta, inspiración de este lado que está bellísimo mi Insta. No se lo pierdan. Gracias a Tish Hanley por patrocinar este video. Aquí abajo en las descripciones les dejo el enlace. No se pierdan esa promo que está buenísima. Y sin más, nos vemos en la próxima Team Rico. Cuídense muchísimo. Les mando un abrazote. Y por acá les dejo un video recomendado. Este está similar, de un tema similar. Está muy, muy bueno. Y por acá les voy a mostrar toda mi colección de tenis que hice hace unos meses. Tal vez mes y medio. Y está brutal. Amigos, aquí les quedan dos videos hermosos. Que los gocen. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.